10.000 para que tenga jugada Si ustedes vayan a jugar, yo voy a atascar Dale, dale, sacá No es la pelota de ella, la pelota de ella No, 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 no Jugá con ella A vos también Era de él, viste, se cagaban a patada A vos también Están re cagados Están re cagados Dale, ahora, ya no, vaya No, no, no Son 6 ellos Tarados Dale, si lo necesitamos Dale, si lo necesitamos Dale, dale, si lo necesitamos Dale, dale, para nosotros Dale, para nosotros Dale, atajo No vas a salir, no Dale, dale 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 Venía atrás, si me podés Dale 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 Venga atrás Venga atrás Venga atrás Venga atrás Venga atrás Medio Martín Medio Medio Regalete Boliferio ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Cayó! 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 ¡Está rico, el cero! ¡Qué cosa! ¡Está contentando! ¡Listo! ¡Dale, muerto! ¡Dale! 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 ¡Dale pecho frío! ¡No te puede ganar! ¡Pregale de atrás! ¡Pregale de atrás! ¡Pregale de atrás! ¡Si no se va a sacar! ¡Pregale una piña! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale guacho! ¡Dale! ¡Dale muerto! ¡Dale! 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 ¡Dale muerto! ¡Dale! ¡Dale muerto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cuida! ¡Cuida, Gustavo! ¡Me dejaste al quinto! ¿A qué? ¿Eso día viste en el grupo? ¡Sí! ¡Dante iba al quinto! ¿Viste quinto jadón? ¡Sí! ¡Iba al quinto competir! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste ¡Dale! 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 ¡Bueno como fue! No, pateó el orto, mirá lo que se robó. ¡No jugué más, querés! Vos lo querías llevarte encima. Yo lo querías llevarte encima, boludo. Eh, Martín, vos cojo con la otra. No quiero, boludo. No, me vas a tirar de la otra, boludo. Me vas a tirar de la otra, boludo. Me vas a tirar de la otra. ¿Cómo lo querés? ¡Dale, querés, dale! Mirá quedó pelado este lado, boludo, la pierna de este. Rosa quedó, boludo, la pierna. ¡Dale, Diego, dale! Matalo, pedale de atrás si no podés. Vos con lo que haces, nincho. ¿Qué hacés, mobo? ¡Dale, dale, Gustavo! ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Ay, ay, ay, ataca, ataca! ¡Orga, roja, roja, roja! ¡Gan a mi jugador! ¿Qué hizo el penal? Dale, boludo. ¿Por eso te parece que te palмы de la cabeza, no? No te asque, puto, dale. ¡Dale, Gere, me agarrás una! Ahí está, bien, Gere, bien. No, Gere, nos vamos. ¡Eh, Gere! ¡Eh, Gere, Gere! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ey! Dale bolo, dale dale ¡Lo mataste Boniferia! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! ¡Eh! ¡Corne! ¡Necesito eso! ¡No! Pa' acá no vale eso ¡Portan las vallas! ¡Se va el arroyo! ¡Claro boludo! jajaja a ver lo puedo marcar dale jere dale metes jere no se da jere dale jere dale jere foto 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 dale dale acá acá esta es la fácil de ruchas jajaja que guardero que soy si date pero sal por favor dale pa que esta viendo el bar quien esta viendo el bar ella ¡Ella! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Métale el cuerpo que lo tenés que matar, boludo! ¡Dale, Jerez! ¡No corres una! ¡Mono! ¡Motaste al gorro! ¡Motaste el gorro! ¿Eh? ¡Lo metimos en casa los gorros! ¡Gustavo, boludo! ¡Lo mataste, lo mataste! ¡Motalo, matalo! ¡Eh! ¡Para este lado, Martín! a pierde solo Martín, para el otro lado Martín 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 ¡Ve, Jerez! ¿Por qué no haces eso? Porque es re malo, boludo ¿Viste el caño que tiré? Le estoy diciendo a Jerez porque no haces esas cosas ¿Vale, patada? ¿Cómo lo juegas a los machos? ¡No, no, no! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Vale, cuente antes le quiero pegar al chiquitito! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Vale! ¡Allá estoy, es tuyo, chiquitito! ¡No, es tuyo! ¡Mirá, eh! ¡Mirá! ¡Es tuyo, chiquitito! ¡Ay, ay, ay! ¡Para nosotros, papá! ¡Para nosotros! ¡No, pasa que me estira acá! ¡Vaya arriba, vaya arriba! ¡Me está tocando! ¡Me está tocando! ¡Juega con él! ¡Juega con él! ¡Juega con él! ¡Mirá en él! ¡No, junto a vos te las voy a dar! ¡No, boludo! ¡Vení, boludo! ¡Vení, boludo! ¡Vení, vení! ¡Pagálo, magálo, magálo! ¡Uhhh! ¡Mira acá! El boludo, un tripo, una pilota ¡Cambiá de atrás, como de feria! ¡Bicho! ¡Bicho, minó! ¡Dale! ¡Dale, picho! ¡Eh, Gustavo, mirá en medio! ¡Mirá! ¡Eh, fuera! ¿El tuyo es el Tobin? ¿Cuál? ¡El tuyo, el chiquitito! ¡El chiquitito! ¡Dale, querés correr! ¡Dale, querés hacer algo! ¡Ponete barrera aunque sea! ¡Pobarril! ¡Era, no se quise hasta el control final del putial, boludo! ¡Eh, atajá vos!